¿Qué es la Comisión de Cultura? Que por supuesto es un contexto complejo para las democracias, sobre todo si mirando a Estados Unidos como miramos todos, nos acordamos de aquello que dijo Roosevelt, de que no hay democracia sin demócratas ni habrá república sin republicanos. Y por eso me parece que tomar el tema de la cultura para vincularlo con la constitución y con la democracia es muy oportuno en tiempos complejos. Porque esto ya pasó. El problema es que la historia es muy larga y pasaron muchas cosas. Entonces, ¿tuvimos alguna idea de democracias formales o de estados burgueses, autoritarios, así lo llama la literatura, la ciencia política, allá por los fines del siglo XIX y principios del XX? Bueno, eran democracias con constituciones. El origen de la constitución norteamericana y de la constitución francesa nos llevó a lo que se llamó la democracia liberal, el estado liberal burgués de derecho o el constitucionalismo liberal. La consecuencia fue el fascismo y el fascismo frente a las demandas sociales. Y una obligación a los propios estados de tener que repensarse con nuevas fórmulas, como bien dice Natalio, son desafíos que hay que volver a recrear. El estado social de derecho fue una consecuencia de aquello y el constitucionalismo social también. Esto me parece un punto porque me parece que esa relación de cultura con democracia y con constitución no la podemos olvidar porque no es algo que venga dado, no es algo que se pueda escribir. Ha habido pretensiones positivistas sobre esto. Ha habido pretensiones de que esto se podía escribir en un texto. Pero no podríamos hablar de esto si no hubiera existido Rousseau, si no hubiera existido Montesquieu, si no hubiera existido Rawls, si no hubiera existido la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, que nos dice en su artículo 16 que un país que no tiene división de poderes ni tiene asegurados los derechos fundamentales no tiene constitución. Y si nosotros no hubiéramos adoptado estos principios, los adoptamos culturalmente, como adoptamos el Estado. Son epifenómenos, no son cuestiones que nos vienen dadas de antemano. No están en el orden de la naturaleza, por eso nos vienen de la cultura. Son creaciones culturales. Pero esas creaciones se han ido incorporando cada vez más nuevos conceptos. La democracia de hoy no es solamente un sistema para que la mayoría gobierne. Yastu Amir decía, si esas mayorías además nos quieren decir a todos nosotros cómo tenemos que vivir, eso sería populismo moral, eso no sería democracia. Por lo tanto, el concepto de democracia como gobierno de las mayorías tuvo que añadirle otros conceptos. Tuvo que añadirle los derechos fundamentales como principio, la dignidad del hombre como principio fundamental. Tuvo que añadirle el Estado de Derecho a la separación de poderes. Entonces, sin racionalismo nada de esto hubiera sido posible, pero inclusive después del racionalismo, la idea del pluralismo, de la tolerancia de las minorías, son conceptos que se incorporan a nuestro acervo y nos dan una idea más compleja de todo este problema. Yo me quiero referir, no a Europa, comparto buena parte del análisis y por ahí sería inclusive debatirlo más, porque las sombras de la falta de empleo son buena parte del problema, pero me querría referir a nuestra casa chica, a la Argentina, y un poco también a Latinoamérica, si les parece bien. Porque en la Argentina la relación entre la constitución y entre la democracia y su ejecución siempre ha estado alejada, pero ha estado alejada justamente por razones culturales. Ya Juan Agustín García, ya Joaquín B. González, muchos autores lo han señalado en distintos escritos, algunos fueron escritos periodísticos en el diario La Nación, otros fueron obras profundas. Carlos Nino, antes de morirse, escribió Un País al Margen de la Ley y sobre esto se discute y se vuelve a discutir. Recientemente Fidanza, Conso Bato y Hernández han sacado una segunda encuesta de cultura constitucional, donde el problema que tenemos nosotros es nuestro desapego. Y claro, la idea del liberalismo que ustedes señalaban, como cuna del constitucionalismo, habrá que pensar si entre nosotros ha sido el liberalismo o es más bien individualismo. Porque tal vez estamos hablando de cosas distintas. La preocupación de Natalia Botana sobre la construcción de consensos, que todos entendemos como básico para que un Estado de Derecho pueda funcionar, para que un contrato social funcione, esa idea del consenso como idea previa, hay que ver si en realidad ha funcionado alguna vez entre nosotros. Y si ha funcionado plenamente entre nosotros. Porque en general han sido muchas veces las actitudes individualistas, personalistas, las que a lo largo de nuestra historia han reaparecido. Con nuestra constitución, por ejemplo, remontándome un poco lo que decía Graciela al principio, esto es bastante evidente. Nosotros tenemos una de las constituciones más viejas del continente, la de 1853. Reformada, como sabemos, tuvimos una gran reforma en el 94, pero la base de la constitución es la misma, salvo el pequeño periodo que hubo entre 1949 y 1955, en que no rigió, que rigió otra. Otro modelo político y otra constitución. Ahora, nuestra constitución fue siempre la misma, pero no fue siempre la misma la idea que tuvimos de ella. Durante los primeros tiempos, desde 1853 hasta más o menos 1930, el modelo funcionó. Podemos decir que a grandes rasgos funcionó. Hubo una correlación entre el modelo económico y el modelo político. Y hubo un grado de acatamiento al sistema. Que, por supuesto, no era el mismo modelo constitucional que hoy existe. Se acercaba más al constitucionalismo originario, con sistemas mayoritarios para elección, con elección indirecta, hoy tan criticada en los Estados Unidos, elección indirecta para presidente. Sin embargo, ese modelo fue coherente. El mayor crecimiento de la Argentina, según estudios, me refiero, por ejemplo, a Arias Alejandro, que estudió mucho el tema, el mayor periodo de crecimiento de la Argentina, cuando se produce el mayor nivel de inmigración, los mayores niveles de exportación, se da en una relación entre el cumplimiento de la constitución y la vida política. Después seguimos con el mismo texto de la constitución, pero le hicimos decir otra cosa. Porque cambió el contexto político-institucional y fue interpretada de otra manera. Y con la misma constitución de principios liberales de 1850 y 1860, tuvimos un periodo de Estado intervencionista, que empieza por allá, por la década del XX, en el siglo pasado, y se extiende más o menos hasta los años 90. Allí tuvimos el mismo texto, pero con otra interpretación. Ya la propiedad no era un derecho que tenía límites intocables, de lo contrario sería como un mismo Estado, como decía el juez Bermejo, sino que la propiedad había que mirarla con una mirada amplia, que tenía, por ejemplo, en las prórrogas de alquileres, en los contractos, en las moras hipotecarias, en los precios mínimos, de tantas, tantas y tantas cosas que marcaron nuestra vida social. Por supuesto que en esa ruptura entre gobiernos autoritarios y gobiernos constitucionales, se veneraba la constitución como un símbolo, se la respetaba. Yo me acuerdo, Natalio, que una vez me mandaron a hacer un trabajo en la escuela primaria con unos compañeros de colegio y yo le pregunté sobre la constitución, le pregunté a un compañero si tu padre, si tu viejo tiene una constitución acá en tu casa para poder estudiar. Sí, sí, pero no me la deja tocar. Entonces yo me quedé un poco con esta imagen. Así vivimos con esa idea, pero no con la idea de su plena vigencia. Después vivimos la época de los 90, ya recuperada de la democracia, y pensamos que para mejorar nuestro crecimiento económico teníamos que forzar las normas jurídicas y bueno, si teníamos que recurrir a tajos como los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa, esto era posible. Coincido también con Natalio, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de vivir en Estado de Derecho y de creer que con las reglas de juego la recuperación social y la recuperación económica va a ser posible. Creo que ahora tenemos una gran oportunidad. Y voy a dar un ejemplo. Yo trabajé con Nino en el Consejo para la Consolidación de la Democracia y allá por los 80 venían a la Argentina grandes pensadores como Lipchart y como Juan Lins y decían que nuestro presidencialismo no era viable si no tenía mayoría en los dos campos, que había bloqueos y que era imposible. En aquella época el presidente de la Nación era jefe de partido. Así lo fue Alfonsín, así lo fue Menna. Y sin embargo estamos viviendo en nuestros tiempos una presidencia sin mayoría ni morir a las dos cámaras. Y sin embargo vemos que en el Congreso las leyes salen y hay acuerdos. Con dificultades, porque salen negociadas. Posiblemente no salgan del gusto exactamente de nadie, pero terminan saliendo y se terminan negociando. Un escenario impensable en otro contexto. Vuelvo a América Latina porque me parece que no lo tenemos que sacar del análisis. Después voy a volver a la parte final a la Argentina. En América Latina, donde las tendencias hegemónicas nos han amenazado permanentemente, mucho más que en Europa, en la literatura esto ha sido frecuente, se construyó en los últimos años una idea distinta de democracia y una idea distinta de constitución. Y nos salvamos por muy poco. O por lo menos estuvimos muy cerca de que los fantasmas del populismo avanzaran sobre nosotros también. porque avanzaron sobre muchos países del continente con una idea de democracia en la cual solamente el Ejecutivo representa la voluntad popular. Los otros poderes, en la manera de Montesquieu, de checks and balances, serían representantes de las oligarquías tradicionales y nada tendrían que hacer ni el Congreso ni los jueces, a los cuales habría que democratizar. Ese fue el modelo bolivariano, ese fue el modelo de la Constitución de Ecuador, ese fue el modelo de la Constitución de Bolivia. Y nos faltaron muchos teóricos que nos vinieron, algunos europeos, algunas prestigiosas universidades, a conquistarnos nuevamente con ideas que tal vez para nuestros países eran buenos elementos de democratización. Una de estas ideas fue el neoconstitucionalismo o las democracias populares. Todavía este debate no se ha cerrado el torno. Está en retirada porque como siempre, como bien se encarga de señalar los dos estudiantes expositores anteriores, las condiciones económicas y sociales prevalecen y cuando las condiciones económicas están retiradas en materia de recursos naturales o de commodities, las oportunidades para los populismos son menores porque hay mucho menos para repartir y mucho menos para gastar. Pero si algo, si tres fantasmas nos invadieron en nuestra vida política institucional en nuestros últimos años, fueron el clientelismo, el transfubismo y creo yo también una alta dosis de nepotismo que tendríamos que revisar seriamente si nosotros queremos transitar esto con un nivel de racionalidad democrática. Creo que tenemos una oportunidad de que la cultura constitucional sea un valor dado para nosotros. Me parece que hay mayor conciencia de esto en nuestro debate. Por supuesto que no es un debate que venga dado solo. Como decía Sarmiento, hay que educar al soberano porque muchas de estas ideas parten de concepciones teóricas que hay que primero conocer. Algunos valores nos han resguardado, creo yo, la libertad de expresión que hemos podido mantener a pesar de las amenazas en Argentina y el sufragio. Podía ser una defensa corporativa pero creo que la legitimidad de origen en Argentina nos ha permitido tener una puerta de salida cada vez que hemos tenido crisis muy grandes y sobre eso hemos mantenido una concepción de legitimidad democrática sobre la cual tenemos que tener cuidado de no dar saltos al vacío y cualquier medida que hagamos al respecto hacerla con mucha responsabilidad y una tradición de la vida de ese país. Sí, creo que cuando cae la arena se comunica el micrófono pero no hay tres manos pero sí cayó la arena pero pero no solamente voy a decir una cosa cuando en los años que en los últimos años Europa tuvo un debate muy importante sobre la constitución europea a lo cual Natario Botanas hizo mucha referencia se debatió las raíces culturales y era necesaria tener una declaración de derechos y a mí me parece que hay por supuesto factores económicos que allí influyeron sobre los cuales hay que tener siempre como regla de que las reglas institucionales son las que se unan las reglas de la paz las reglas de juego en primer lugar pero en segundo lugar me parece que también es importante en estos tiempos y por las por las raíces culturales que nos interesan y nos debaten reivindicar la política como parte de la cultura también en el ámbito constitucional y político en algún momento en Alemania esto se dio allá en la época de la constitución de Weimar por autores como Sment me dieron 5 minutos eso sí lo da me dieron 5 minutos me dieron 5 minutos me dieron 5 minutos pero este pero igual ya termino pero me acaban de mostrar un cartel por eso sigo la pero a mí me parece que reivindicar la política la alta política la política arquitectónica y no menospreciar su importancia me parece que también es parte de nuestra cultura constitucional porque hoy también vivimos tiempos en los cuales parecería ser que la política está mal en sí misma y que ser antipolítico es un malo creo que en esto hay que tener matices está mal la mala política está mal la política incorrecta está mal la política viciada pero no la política de la mayoría y con esto termino aplausos aplausos aplausos